Hola a todos les habla su amigo y servidor Daniel Hernández, yo debo de comentarles la lista de herramientas que se requerirán, se requiere de un desarmador de cruz, un desarmador plano, ambos con su respectivo aislamiento, de igual forma se requiere de pinzas de corte y pinzas de punta, ambos igualmente con su respectivo aislamiento, debo de comentarles también que a la hora de manipular los componentes del electrodoméstico debemos tener sumo cuidado ya que en el transformador y en el capacitor se manejan altos voltajes y podríamos sufrir alguna descarga eléctrica, y bueno amigos pues también quiero aprovechar para invitarlos a que visiten mi blog en donde encontrarán material de diferentes temas, espero que sea de su agrado, de igual forma les comento que allí encontrarán el enlace para visitar mi canal de youtube, en donde también encontrarán todos los videos disponibles, espero que sea de su agrado, que compartan y que nos regalen por allí algunos likes si es que les ha gustado y bueno pues continuamos con el video, y bueno amigos pues para comenzar con la revisión pues debo de comentarles que la energía eléctrica llega al electrodoméstico por medio de este cable, este cable llega al electrodoméstico y sale un cable verde, el cual llega al chasis del electrodoméstico y posteriormente la línea de entrada es controlada por este fusible, es el fusible principal, obviamente cuando este fusible se encuentra dañado pues los demás elementos del sistema no son alimentados con energía eléctrica, de tal modo que en este caso el fusible se encuentra perfectamente, del fusible tenemos otro componente que es un termistor, este termistor funciona como protección al electrodoméstico ya que interrumpe el paso de la corriente eléctrica cuando el electrodoméstico alcanza determinada temperatura, obviamente también cuando este termistor se abre o impide el paso de la corriente pues ya ninguno de los demás elementos del sistema son alimentados ya que aquí en el termistor se interrumpe el paso de la corriente, posteriormente es alimentada la bombilla y de ahí ya salen los diversos cables para la etapa de control que explicaremos enseguida y bueno amigos pues ya estamos aquí con lo que vendría siendo la etapa de control aquí podemos observar una tarjeta electrónica en la cual vienen montados diversos componentes entre ellos se encuentran pues principalmente dos relevadores uno, dos, estos relevadores pues son los encargados de lo que viene siendo la etapa de potencia es decir el micro controlador el cual se encuentra ubicado en la capa posterior de la tarjeta electrónica manda una señal al relevador el cual se activa permitiendo el paso de corriente a componentes secundarios es decir a la hora de que el micro controlador activa estos dos relevadores pues quedan energizados tanto el transformador como los demás componentes que se requieren para el funcionamiento del horno también de este lado tenemos lo que se podría conocer como flex o bus de datos el cual permite que el usuario interactúe con el electrodoméstico es decir por medio de este flex el micro controlador recibe la información que el usuario está seleccionando en el teclado numérico ya sea que esté seleccionando el tiempo de duración o que esté seleccionando algún periodo algún algún ciclo ya programado esta información esta información fluye por este flex y llega al micro controlador al mismo tiempo acá vemos un juego de resistencias este juego de resistencias es el que permite visualizar los números en el display este microondas viene con un display que se conoce normalmente como display de siete segmentos el cual permite al usuario visualizar el tipo de ciclo de calentamiento que ha seleccionado o la duración del calentamiento que está seleccionando asimismo algo que toma importancia en el funcionamiento del microondas pues son los microswitch estos microswitch vienen montados en este en esta parte plástica de color negro por lo regular son tres microswitch aquí tenemos uno aquí podemos ver otro y en la parte inferior se puede ver otro por lo regular los dos microswitch de los extremos estos son microswitch que vienen normalmente abiertos y el microswitch del centro es un microswitch que viene normalmente cerrado y cuando el usuario abre la puerta estos estos microswitch cambian de estado es decir si es un microswitch normalmente cerrado es un microswitch que tiene el circuito cerrado es decir que hay continuidad entre sus dos terminales y el microswitch que es normalmente abierto y cerrado conmuta anormalmente cerrado esa combinación de estados de abierto y cerrado se llega al microcontrolador por medio de este arnés este arnés en el cual van los cables que llevan la información de si la puerta ha sido abierta o ha sido cerrada o se encuentra abierta el microcontrolador viaja la comunicación por estos cables y es alimentada al microcontrolador el microcontrolador toma la decisión de si pone en funcionamiento el microondas o si permite al usuario seleccionar el ciclo de calentamiento que quiere entonces estos microcontroladores microswitch perdón son de especial cuidado ya que si alguno de ellos llegara a quedarse pegado pues no tendríamos no estaría conmutando por lo tanto el microcontrolador no podría tomar la decisión de poner en marcha o en funcionamiento el electrodoméstico aquí ya nada más para terminar esta este componente redondo pues es la bocina que emite los sonidos al estar teclando algún algún número o al finalizar este el ciclo de calentamiento pues esta es la que nos emite la alarma de finalizado pues aquí toca el turno del capacitor como les había comentado al inicio del video debemos de tener sumo cuidado al manipular los componentes del electrodoméstico ya que se manejan altos voltajes y podríamos sufrir alguna descarga eléctrica en el capacitor en el capacitor podemos observar dos terminales una dos aquí en la terminal derecha observamos un diodo el cual va conectado al chasis del electrodoméstico antes de comenzar a manipular cualquier componente de este electrodoméstico del horno de microondas debemos desconectar desconectar del tomacorrientes entonces nuestro aparato debemos desconectar y debemos de hacer de descargar el capacitor como lo descargamos pues debemos de hacer un puente entre esta terminal y esta otra para que de esta forma la el voltaje que tiene almacenado se descargue y así evitar una descarga eléctrica y así evitar que suframos una descarga eléctrica recuerden tener su electrodoméstico desconectado del tomacorrientes no manipular ningún componente cuando el microondas esté conectado al tomacorrientes se recomienda que se recomienda que nuestras herramientas tengan el aislamiento correspondiente ya sean desarmadores pinzas incluso es recomendable el uso de guantes guantes de electricista y poder y confirmar el elevador podemos observar sus características son de 16 amperes 277 volts aquí de este lado pues tenemos el termistor como podemos ver únicamente dos terminales y de este lado el microswitch igualmente dos terminales y ahora tenemos por aquí el transformador recuerden nuevamente recuerden estamos manejando altos voltajes y debemos de tener sumo cuidado al manipular estos componentes es recomendable el uso de guantes de electricista y nuestras herramientas perfectamente con sus aislantes respectivos aquí podemos observar el bobinado primario aquí observamos dos terminales estas son donde se conectan los cables de alimentación es decir 220 o 110 según las características de su horno y las características y las características de la instalación eléctrica de su residencia entonces estas terminales son las de alimentación al bobinado primario aquí tenemos el cuerpo del transformador y este empapelado está guardando o cubriendo lo que vendría siendo el bobinado secundario normalmente el bobinado secundario es de un cable más delgado y estos cables rojos son la salida de lo que viene siendo el bobinado secundario estos dos terminales son las que conectan con el magnetrón en estos dos terminales también y este otro cable sale rumbo al capacitor entonces recuerden el uso de las herramientas en buen estado y el uso de guantes de electricista y bueno amigos pues aquí ya podemos ver los dos componentes montados tanto el transformador acá de este lado tenemos el capacitor y aquí en este modelo que no en todos los microondas viene implementa un fusible que sale del secundario del transformador al capacitor aquí arriba tenemos la que es la conexión con el magnetrón aquí podemos apreciar el diodo que es conectado al chasis acá de este lado vemos las conexiones de alimentación las conexiones de alimentación de la energía eléctrica espero que este video les haya ayudado y si fue así nos den un like gracias y cordial saludo hasta la próxima gracias o no y y y y y ¡Suscríbete al canal!